Te contamos quiénes somos. ORECA IT es una consultoría de servicios especialista en tecnología SAP, fundada en el año 2009. Ofrecemos soluciones de negocio transversales para los distintos ámbitos empresariales. Además, contamos con delegaciones en Vitoria, Gasteiz, Pamplona y Bilbao. El principal objetivo de ORECA IT reside en la especialización en tecnología SAP para darle una vuelta a los procesos habituales de consultoría manteniendo prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes. De esta manera, buscamos la fidelización de los clientes para ofrecerles no solo un servicio de implantación, sino de acompañamiento a largo plazo con el fin de optimizar al máximo su negocio. En cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, nos caracterizan tres pilares fundamentales que son la especialidad, la cercanía y nuestra propia filosofía corporate panels. Esta filosofía defina a la perfección las cuestiones más importantes en cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, ya que une la importancia del cliente, el conocimiento y la profesionalidad que ofrecemos. Nuestro organigrama es circular porque refleja la unión y el trabajo conjunto de nuestros equipos. En el centro residen los clientes junto a nuestros equipos de trabajo regidos por la filosofía corporate panels. El centro está abrazado por nuestras líneas. Son cuatro funcionales, tres técnicas y una última llamada techie. Esta última dedicada al servicio a los pymes mediante SAP Business One, que más adelante explicaremos. Además, también disponemos de grupos internos encargados de diferentes cuestiones. Esta organización nos permite concentrarnos en competencias transversales que nos hacen crecer no solo en tecnología vanguardista, sino en otras áreas indispensables para el buen funcionamiento de nuestra organización. Contamos con el blog sobre SAP en castellano más leído del mundo. En él exponemos artículos, tips y novedades referentes a SAP. Con nuestros servicios podemos ayudarte en cualquiera de los ámbitos, sea cual sea en la fase en la que te encuentres. Contamos con soluciones de gestión integrales para todos los ámbitos de tu empresa. SAP Cloud Solution, soluciones SAP On-Premise, tecnologías de desarrollo, alojamiento de sistemas y partnerships. Además, contamos con varios productos propios que amplían las funcionalidades ofrecidas por las soluciones estándar. Tal y como os hemos mencionado antes, os presentamos E-Tekin, nuestro servicio integral para pymes destinado a externalizar las necesidades informáticas de las pequeñas y medianas empresas. Entre esos servicios se encuentran el de Web, Business One, Infraestructura IT, Hosting y muchos más. Contamos con certificaciones que abran nuestra calidad como la certificación ISO en buenas prácticas y niveles de servicios. Mediante esta certificación, aseguramos que el cliente esté alineado con el servicio de mantenimiento que recibe. Para eso, nuestro equipo interno, BeKine, se encarga de asegurar que los criterios se cumplen. Aquí puedes ver algunas de las referencias de proyectos SAP más destacadas. Podrás encontrar mucha más información en nuestra página web orecaite.com Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Oreca IT. Yo soy Hernán de Sánchez, responsable del área Customer Experience. Hoy vamos a hablaros de la automatización de las intervenciones de nuestro servicio técnico gracias a los planes de mantenimiento que ofrece SAP Service Cloud. Pero antes de nada, quiero contaros un poco cómo se enmarca todo esto dentro del área de trabajo de Customer Experience de Oreca y daros una visión general sobre qué es la suite C4HANA, las soluciones de gestión del cliente que nos ofrece SAP y cómo se enmarca Service Cloud y, por tanto, sus herramientas de automatización y planes de mantenimiento dentro de todo este portfolio. Vale. Dentro del área de Customer Experience, pues, bueno, ¿cuáles son los principales servicios o funcionalidades que ofrecemos? Bueno, pues, sobre todo, obviamente, implantaciones y mantenimiento sobre instalaciones y herramientas Cloud. Toda la suite de C4HANA ya lo comentaremos luego, pero son todos soluciones Cloud. Y dentro de Oreca IT, pues, bueno, hacemos tanto implantaciones y mantenimientos para meditaciones sobre el estándar. Adaptamos todo el proceso de negocio de las empresas clientes nuestras sobre la gestión de sus propios clientes y las optimizamos para que estas herramientas lo hagan lo más eficaz posible. Realizamos personalizaciones, adaptaciones de interfaz, adaptaciones de la herramienta a la imagen corporativa. También hacemos desarrollos personalizados sobre estas soluciones Cloud, pues, mediante, por ejemplo, SAP Cloud Application Studio, pero también otras soluciones que nos ofrece el proveedor para desarrollar nuevas funcionalidades sobre las herramientas estándar que nos ofrece, que ya son muy amplias de por sí, pero, bueno, se pueden aplicar todavía más gracias a estas programaciones a medida. Bueno, también, gracias al equipo que tenemos de User Experience e Integración, podemos conectar estas soluciones con otros muchos módulos, con otros muchos sistemas, ya sean SAP o no SAP, pues, bueno, para al final interconectar todas estas soluciones y que se integran dentro del proceso de negocio completo, ¿no?, de una empresa. Luego, bueno, pues, por la parte también de gestión de upgrades, pues, porque al fin y al cabo SAP va liberando nuevas funcionalidades cada cierto tiempo, al ser una herramienta Cloud, y, bueno, pues, nosotros también preparamos y gestionamos estos entornos, pues, para que se implanten de una manera correcta. Podéis ver también, pues, que contamos con consultores certificados, tanto sea en la parte de Sales como en la parte de Service, pues, que avalan el conocimiento que tenemos de la herramienta. Dentro de la suite de C4HANA, que sería toda la suite de soluciones cloud que ofrece SAP para la gestión del ciclo de vida de nuestros clientes, tenemos el core, que sería Cloud for Customer. Ahí es en el marco en el que estaría tanto la solución de CRM, SAP Sales Cloud, como la solución de ticketing, de la que vamos a hablar hoy, SAP Service Cloud. Pero sí que me gustaría comentar y mencionar que existen otra serie de soluciones dentro de este mismo porforio que completan toda la gestión que se puede hacer del ciclo de vida de nuestro cliente, como sería, por ejemplo, SAP Commerce Cloud para el desarrollo de tiendas online y e-commerce dentro de todo el ecosistema de C4HANA. También tendríamos SAP Marketing Cloud para la digitalización y automatización de nuestras campañas de marketing, explotando, además, los datos de CRM que tenemos en SAP Sales Cloud. Y luego tenemos SAP Customer Data Cloud, que sería la solución centrada en el perfilado, gestión de permisos, segmentación de todos nuestros contactos, de nuestros leads y audiencia, que sería un dato transversal en todas estas soluciones. Bueno, aquí podéis ver una primera slide sobre qué SAP Sales Cloud no sería tanto el core de la solución que vamos a ver hoy, que sería SAP Service Cloud, pero sí que nos parece interesante enseñaros que dentro de esta misma solución que hemos dicho que es SAP Cloud for Customer, pues todas las automatizaciones y las opciones que nos da SAP Sales Cloud y que están totalmente a la altura de las soluciones más punteras del mercado. Como no es el foco del videotutorial de hoy, esta slide la podréis ver en la cajita de información, donde podéis ver el detalle de todas las opciones que nos da, pero bueno, que obviamente llevan toda la gestión del ciclo de vida del cliente, desde el primer contacto hasta la conversión, gestión de oportunidades, creación de ofertas, automatización de campañas, flujos, aprobaciones. Por lo tanto, pues bueno, ahí tenéis toda la información de lo que sería SAP Sales Cloud. Pasamos ahora a ver un poco la aplicación que hemos desarrollado en Horeca IT, desarrollo 100% hecho por nuestros consultores y consultoras, que sería PIC to Sales. Es una aplicación destinada al registro de tarjetas de contacto, por el cual mediante la captura de una imagen podemos automatizar la creación de un contacto en ese SAP Sales Cloud que hemos comentado previamente. No es tampoco el foco de este videotutorial, por tanto no me voy a extender más, pero que sepáis que también tenéis toda la información de esta aplicación en la cajita de información. Y ahora ya sí que sí, pasamos a la solución de la cual vamos a hablar hoy. Nos centramos en SAP Service Cloud, es decir, esa solución de ticketing que está dentro de la suite Cloud for Customer y que nos permite gestionar todo el servicio post-venta de nuestros clientes desde la apertura de incidencias hasta el cierre de las mismas. ¿Qué solución cubre? Bueno, pues el core del objetivo de esta solución es ofrecer al cliente un servicio post-venta lo más óptimo posible. Sabemos que la gestión del cliente no termina en la venta. Siempre es importante cuidar ese servicio que damos después de que ya se ha convertido ese lead en cliente y por tanto, pues SAP Service Cloud nos permite, gracias a muchas funcionalidades, estándar también y que también podéis consultar en la cajita de información en el slide que tenéis detrás de mí, pues cómo podemos hacer que esas reclamaciones, sugerencias, problemáticas o incidencias que se puedan dar una vez que leemos que el cliente nos ha adquirido el producto, pues que sea de la forma más eficiente y que acabe de la forma más óptima posible. Aquí, pues bueno, seguís viendo diferentes funcionalidades en las cuales no nos vamos a detener hoy porque si no esto sería un vídeo larguísimo, pero bueno, pues tenéis diferentes funcionalidades que cubre la herramienta de forma estándar. Es importante conocer cómo se hace una gestión básica de la incidencia porque no podemos hablar de la automatización de incidencias si no entendemos lo que es una incidencia y lo que sería un flujo básico de la gestión de una de ellas. Por tanto, ¿qué nos permite Service Cloud de una manera súper sencilla? Pues lo primero de todo, canales de apertura. ¿De dónde nos pueden venir diferentes reclamaciones, sugerencias o incidencias de cliente? Bueno, pues obviamente manualmente, pero lo habitual es que entren mediante llamadas telefónicas. Por tanto, Service Cloud nos permite activar un CTI que al iniciarse la llamada directamente dentro de unas pantallas de Service Cloud podremos ver la llamada telefónica y buscar ya directamente ese producto, ese cliente para abrir la incidencia. También podemos abrir incidencias automáticas a través de e-mail, a través de canales de cuentas de e-mail por las cuales un cliente puede enviar su sugerencia, su incidencia o su problema, su duda a través de un e-mail y se nos abriría automáticamente una incidencia. También podemos utilizar nuestros perfiles de redes sociales. A través de mensajes directos puede la audiencia dejarnos mensajes en nuestro perfil de Twitter, por ejemplo, y esto abriría directamente una incidencia en SAP Service Cloud. Y luego, pues también tenemos a través de portales creados con SAP Cloud Portal, pues portales de interacción con el cliente por el cual pueda abrir incidencias, gestionarlas, ver el estado de las mismas, etc. Luego, esa incidencia se asignaría a un empleado de nivel de servicio. Podemos definir diferentes niveles de servicio dentro de nuestra plantilla de servicio post-venta y podemos ir escalándolo en función de la complejidad de la incidencia. Y luego, pues bueno, nos permite una infinidad de configuración para el procesamiento de la misma. Pues podemos registrar diferentes interacciones, hacer un repositorio documental, podemos adjuntar y generar diferentes plantillas PDF de comunicación con el cliente, podemos hacer el seguimiento de los estados personalizados que necesitemos, aprobaciones, control de ANS, tiempos de servicio acordados con el cliente, muy importante. Si tenemos con nuestros clientes acordados ciertos servicios, ciertos tiempos de resolución de las incidencias, pues también Service Cloud nos permite llevar un seguimiento de las mismas. Y luego, por el último, pues cerrarla y hacer una analítica de cómo es nuestro servicio post-venta. Esto se puede hacer, pues bueno, mediante diferentes vistas de flujos de documentos. Es también una herramienta muy intuitiva. Con cuatro clics llegamos a la incidencia que queremos gestionar. Es muy fácil de realizar diferentes filtrados, diferentes consultas. Se pueden también gestionar contratos asociados a esta incidencia. Es decir, podemos crear contratos y garantías que permitan la apertura de tickets y así agrupar los tickets en ciertos servicios. También es importante comentar que Service Cloud está totalmente adaptado a dispositivos móviles, ya que al ser una herramienta cloud y que se accede mediante el navegador, podemos acceder desde ese navegador, desde nuestro dispositivo móvil y toda la interfaz está adaptada. Pero también tenemos una aplicación para iOS y Android que podemos descargar y obtener funcionalidad offline para tanto tablets como dispositivos móviles. Y luego, pues como ya he comentado también, aunque la herramienta en su versión estándar ya ofrece muchísimas opciones de parametrización, siempre se puede ir un puntito más allá. Siempre se puede desarrollar a medida sobre estas soluciones, pues mediante diferentes soluciones, como podría ser, por ejemplo, el que ya he comentado antes, Cloud Application Studio. Y ahora voy a dejar paso a mi compañera Irune. Ella os va a comentar cómo podemos automatizar esta gestión de nuestras incidencias de forma automática gracias a los planes de mantenimiento que ofrece Service Cloud de manera estándar. Bueno, yo soy Irune Alonso, consultora de Sound Customer Experience, y vamos a pasar un poco a ver todo el tema de los planes de mantenimiento. Vamos a hacer, antes de la demo, una breve introducción en la que veremos tanto los conceptos teóricos de los que son planes de mantenimiento como de la propia herramienta que Service Cloud nos ofrece. Un plan de mantenimiento es un conjunto de tareas de mantenimiento que pueden ser tanto planificadas como programadas. Existen diferentes tipos de mantenimiento, entre los cuales los más comunes son los siguientes que vamos a nombrar. En primer lugar, tenemos el mantenimiento preventivo, el cual se encarna de la revisión de los tantos servidores como productos, con el fin de evitar posibles errores en su funcionamiento. Tenemos también el mantenimiento correctivo, que es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para la reparación de un producto sin la necesidad de tener que sustituir el propio equipo. Y, por último, tenemos el mantenimiento predictivo, que se encarga de la evaluación del estado del producto para evitar fallos en un futuro, los cuales puedan tener un impacto económico. SubService Cloud ha visto la necesidad que tienen las entidades tanto para automatizar como llevar un control sobre los planes de mantenimiento, por lo cual ha añadido en su portfolio la opción de crear diversos planes de mantenimiento, los cuales posteriormente crearán múltiples incidencias. Entre las ventajas que utilizar planes de mantenimiento como el que ofrece esta herramienta puede dar a las entidades encontramos las siguientes. La automatización de procesos de mantenimiento, la optimización del tiempo, la asignación automática de recursos, el registro automático tanto de productos registrados como bases instaladas y también muy importante el hecho de evitar los errores por registro manual. Una vez explicado el marco teórico de los planes de mantenimiento, vamos a pasar a ver la configuración de los planes de mantenimiento mediante la herramienta SubService Cloud. Tenemos que tener en cuenta que para la creación de los planes de mantenimiento en SubService Cloud tenemos dos pasos. En un primer paso crearíamos el MDRO y en el siguiente paso crearíamos el propio plan de mantenimiento. El MDRO hace referencia a la ejecución del plan de mantenimiento, por lo cual es en él donde detallaríamos cuándo comenzará y cuándo finalizará el plan de mantenimiento y también muy importante a su vez, cada cuánto tiempo se ejecutará el plan de mantenimiento, es decir, su periodicidad. Si se ejecutará diariamente, semanalmente, mensualmente, etc. Y una vez tenemos la ejecución planificada, pasaríamos a crear el propio plan de mantenimiento. Como vemos, en la cabecera del plan de mantenimiento tenemos que detallar el MDRO que acabamos de crear, ya que esto será lo que determinará la periodicidad y las fechas en las que este plan de mantenimiento estará activo. Una vez vista la cabecera, vamos a pasar a ver las pestañas, más levantes para la creación del propio plan de mantenimiento. En la primera de ellas, denominada definición del plan, lo que tenemos que hacer es crear las condiciones por las cuales se crearía el plan de mantenimiento. En este caso, como vemos en el ejemplo, el plan de mantenimiento se creará cada vez que transcurra un mes. En la siguiente pestaña, denominada el modelo del ticket, lo que vamos a hacer va a ser detallar ciertos campos que serán comunes para todos los tickets o todas las incidencias que se creen a partir de este plan de mantenimiento. Esos campos pueden ser el tipo de ticket, la prioridad, el listado de productos, etc. Tenemos también la pestaña posiciones de mantenimiento, en la cual lo que haremos será añadir los objetos que estén cubiertos por el plan de mantenimiento, como pueden ser un producto registrado, como es en este caso, que es una lavadora, pero también podrían ser puntos de instalación o bases instaladas. Una vez hemos creado el plan de mantenimiento y ya está activo, dentro del propio plan de mantenimiento tenemos una pestaña denominada tickets relacionados, en la cual se irán añadiendo todos los tickets que se creen a partir de este plan de mantenimiento, para poder nosotros tener un control dentro del propio plan de mantenimiento. Una vez vista la configuración de cómo realizar un plan de mantenimiento, vamos a pasar a analizar una incidencia creada a partir del plan de mantenimiento que acabamos de ver. Como vemos en la imagen, en la cabecera contamos con varios campos, los cuales no hemos detallado en la pestaña modelo de ticket. Esto es porque Service Cloud nos da la opción de crear múltiples enrutamientos y reglas de flujo de trabajo como una tarea de fondo, por la cual nosotros podemos autocompletar estos campos, como en este caso han podido ser el agente asignado o el área. También vemos que en la creación del plan de mantenimiento, en la pestaña modelo de ticket, asignamos un asunto a los tickets que se vayan a crear, pero nosotros para completar y optimizar este proceso, lo que hemos hecho ha sido añadirle al asunto la fecha para poder distinguir entre los diferentes tickets que se vayan creando mensualmente. Vamos a pasar ahora un poco a ver también las pestañas del ticket que están relacionadas con el plan de mantenimiento. En la primera de ellas, en la pestaña resumen, vemos que el origen se detalla como plan de mantenimiento. Esto es de bastante utilidad ya que la gente, cuando directamente entre al ticket, podrá ver qué incidencias vienen de un plan de mantenimiento y cuáles no. La siguiente pestaña está relacionada a las posiciones. En esta vemos que hay tres diferentes posiciones, las cuales están relacionadas o hacen referencia al listado de productos que hemos añadido en el plan de mantenimiento. Esto resulta de gran utilidad, ya que los agentes podrán ver en la misma incidencia cuáles son las piezas o los recambios que lleva el producto cubierto por el plan de mantenimiento. En este caso, el producto cubierto es una lavadora, por lo cual la gente aquí vería las diferentes piezas y, muy importante, también las unidades de cada una de ellas con las que cuenta el producto. Y, por último, tenemos la pestaña productos. En esta, lo que la gente o los agentes van a poder ver es qué producto está cubierto por el plan de mantenimiento y, por ende, también está cubierto por este ticket. En este caso, es la lavadora que hemos registrado anteriormente como un producto registrado y nos aparecerá aquí para ver qué tipo de producto es, si tienen series diferentes, etc. Y, bueno, como hemos podido ver hasta el momento, existen diversos objetos que podemos añadir a los planes de mantenimiento. Entonces, ahora, para acabar un poco con la presentación, vamos a ver cada uno de estos objetos, como pueden ser listado de productos, puntos de instalación, productos registrados o bases instaladas, vamos a ver cuáles son un poco sus funciones. En primer lugar, tenemos las listas de productos en los que se recogen todos los productos existentes en el producto registrado, es decir, los productos con los que cuenta o los productos de recambio de ese producto registrado. Y, como hemos visto anteriormente, dentro del plan de mantenimiento se deben añadir en la pestaña modelo de ticket. Tenemos también la base instalada, la cual recoge los objetos que se encuentran instalados en la ubicación del cliente y también especifica la estructura jerárquica y los componentes de esta estructura. También tenemos dentro de las bases instaladas la opción de que existan diferentes puntos instalados que hacen referencia a la ubicación exacta donde se encuentra ubicado el producto. Por último, contamos con los productos registrados que se encuentran ya registrados en SubService. El hecho de añadir estos productos registrados tanto al plan de mantenimiento como a las incidencias que se crearían de este nos trae ventajas como, por un lado, el hecho de poder visualizar todos los planes de mantenimiento en los que se encuentra implicado este producto registrado y también, muy importante, el hecho de conocer cuál ha sido la última fecha de mantenimiento que se ha registrado a un producto registrado. Y una vez hemos visto ya todos los aspectos teóricos, vamos a pasar a realizar una demo sobre el proceso completo de los planes de mantenimiento para observar todo el proceso más detalladamente. Una vez accedemos al sistema para llevar la correcta gestión del mantenimiento de las lavadoras, lo primero que debemos hacer es crear la ejecución del plan de mantenimiento, es decir, el MDRE. Para ello, lo que vamos a hacer es acceder al centro de trabajo administrador dentro del servicio y social y dentro de todos los apartados que vemos aquí vamos a medidas de actualización y dentro de él vemos que existe un subapartado denominado configurar ejecuciones de plan de mantenimiento y es ahí donde crearemos nuestra ejecución. Accedemos y vemos que aquí tenemos las ejecuciones que tenemos activas y lo que nosotros queremos es crear una nueva. Entonces, para ello crearemos una nueva ejecución de plantilla de objeto de datos en masa nueva y en esta pantalla lo primero que nos pide es detallar un ID y una descripción. Entonces, bueno, lo vamos a llamar lavadoras ejecución ejecución y aquí, bueno, pues lavadoras ejecución MDRE. Entonces, una vez ya le hemos dado el ID y la descripción lo que hacemos es grabar. Importante, debemos fijar como activo la ejecución para poder después pasar a programarla. Entonces, le daríamos aquí arriba, es muy sencillo, fijamos como activo, grabamos esta última modificación y ya podemos acceder a programar la ejecución. Le damos a programar y en esta pantalla vemos que tenemos diferentes tipos de programación, ¿no? Tenemos un iniciar de inmediato que se iniciaría en el mismo momento, una ejecución después de una tarea que podríamos detallar, la ejecución individual, es decir, que se ejecutaría solo una vez cuando nosotros se lo detallemos y la última, la periodicidad, que, bueno, es la más interesante para llevar a largo plazo un plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, elegimos la periodicidad y aquí lo que debemos elegir en primer lugar es cada cuánto queremos que se ejecute. Es decir, tenemos la opción de que se ejecute por minuto, por hora, diariamente, semanalmente, mensualmente. En este caso, nosotros vamos a realizar una ejecución mensual. ¿Vale? Otra funcionalidad bastante interesante es que nos da la opción tanto de poder crearlo el día que nosotros deseemos del mes, por ejemplo, como ahora mismo aparece el día 14 de cada mes, de cada tres meses, es decir, se puede trimestralmente, semestralmente, lo que queramos, o también existe la opción de programarlo de tal manera que solo se creen incidencias en días laborables. Es decir, aquí donde pone cada X día de cada X mes podríamos elegir la opción de en días laborables, y elegir, pues, el primer día laboral de cada mes, el segundo, el tercero, etc. En nuestro caso, le vamos a poner X día de cada mes para que empiece hoy. Importante también, podemos ponerle la fecha de inicio y la fecha fin. La fecha de inicio en la que comenzará este plan de mantenimiento, esta ejecución a funcionar y la fecha fin cuando terminará. Podemos ponerle tanto una fecha fin definida como está ahora mismo o podríamos también ponerlo indefinido. En este caso, lo vamos a programar para menos 10 y la fecha fin la vamos a dejar el 16 del 3 de 2022. Es decir, a partir de esta fecha no se volverá a ejecutar el plan de mantenimiento. Entonces, una vez tenemos todos los datos completados, lo que hacemos es grabar y cerrar y ya tendríamos nuestra ejecución de plan de mantenimiento correctamente realizada y correctamente activa para poderse utilizar en el plan de mantenimiento. Una vez hemos hecho, hemos realizado la ejecución, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos crear el propio plan de mantenimiento. Para ello, navegaremos hasta el centro de trabajo base instalada y dentro de él vemos que tenemos la opción de los planes de mantenimiento. Dentro de los planes de mantenimiento lo que vamos a hacer es crear uno nuevo al que vamos a llamar plan de mantenimiento lavadora A. Le damos el nombre y luego aquí tenemos tipo de programación. En nuestro caso, lo que queremos es que se cree mensualmente. Entonces, el tipo de programación que debemos detallar es el cíclico. Pero bueno, tenemos también tipos de programaciones de una sola vez, una sola vez sin condiciones, absolutos, alternativos y también valores fijos. Pero bueno, en este caso, lo que queremos es que sea cíclico. Y luego tenemos las condiciones de programación. Vemos que tenemos tres diferentes. Para explicaros cada una de ellas, podemos centrarnos en el ejemplo de lo que sería un mantenimiento de vehículos, ¿vale? Que con este ejemplo creo que queda bastante claro. Tenemos en primer lugar el basado en contador, que sería, por ejemplo, nosotros queremos que se lleve a cabo un control o un mantenimiento cuando el vehículo llegue a 100.000 kilómetros. Entonces, deberíamos de poner una condición basada en contador. Condición basada en tiempo. Queremos que cada cuatro años se realice una revisión del vehículo. Entonces, elegiríamos la condición basada en tiempo. Y luego tenemos la condición basada en tiempo y contador. Es decir, quiero que se lleve a cabo un mantenimiento del vehículo cuando llegue a 50.000 kilómetros o cuando hayan pasado tres o cuatro años desde que el vehículo fue comprado. Entonces, pues bueno, en este caso nosotros lo que queremos es que se cree el plan de mantenimiento para las lavadoras mensualmente, por lo que elegiremos la condición basada en tiempo. Y guardaremos y abriremos. Una vez estamos ya en el propio plan de mantenimiento, en primer lugar iremos a la cabecera, editaremos y vemos aquí que tenemos todos los datos que hemos detallado y tenemos aquí la ejecución de MDREO. Es decir, aquí es donde deberemos detallar la ejecución que hemos creado anteriormente para que este plan de mantenimiento se cree de acuerdo con la ejecución, es decir, que se cree mensualmente. Entonces, aquí añadiremos la que hemos creado y la cabecera ya estaría lista. Ahora vamos a pasar a las diferentes pestañas que tenemos dentro del plan de mantenimiento. En primer lugar tenemos la definición del plan en la que detallaremos ciertas condiciones para que el plan de mantenimiento se ejecute. Le daremos aquí a añadir grupo y veis que tenemos la opción de añadir atributos de medición. Por ejemplo, para el ejemplo que os he comentado de los vehículos sería bastante interesante en atributos de medición meterle el kilometraje, años, etc. En nuestro caso como solo queremos que sea basado en tiempo, lo que haremos será detallarle en valor que se cree cada un mes y en el umbral también le pondremos un mes. Le damos a ok y ya se nos añadiría la condición. En la siguiente pestaña tenemos el modelo del ticket donde detallaremos qué tipo de ticket se creará. En primer lugar, pues el tipo de ticket, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos que se cree uno de soporte. Prioridad, vamos a decir que es una prioridad normal. El asunto, mantenimiento, lavadora, plan de mantenimiento, ¿vale? Y luego aquí tenemos la opción también de añadir listas de productos. Como hemos comentado, es una funcionalidad bastante interesante de cara a que los agentes que deban resolver la incidencia puedan ver en el propio ticket cuáles son las piezas, las piezas que lleva, las piezas de recambio que puede necesitar, la cantidad de cada una, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a añadir una lista en la que vienen las piezas, que es esta, piezas de lavadora serie 01 y luego aquí tenemos también la opción de anexar el objeto que cubre el plan de mantenimiento al asunto. En este caso, no queremos anexarlo por lo que lo desactivaremos. Aquí también vemos que existe la opción de añadir diferentes categorías, categorías de servicio, de causa, incidente, objeto, etcétera. En este caso, no vamos a utilizarlas porque vamos a hacer, bueno, un ejemplo bastante sencillo y luego también tenemos la opción de, si en este plano de mantenimiento ya hay un ticket que todavía no se ha resuelto, no se creen más, entonces, activaríamos evitar crear ticket múltiples y luego también tenemos la opción de considerar el estado del contrato, es decir, que si el contrato está obsoleto no se creen más tickets o si el contrato ha finalizado no se creen más tickets y luego también tendríamos la opción de considerar el ticket resuelto en la fecha pero bueno, lo vamos a dejar desactivado. Tema cronograma, podemos detallar desde aquí tanto el inicio solicitado como el fin solicitado del ticket, por ejemplo, le voy a poner que yo quiero que empiece máximo dos días, se empiece a trabajar la incidencia máximo dos días después de la fecha de creación y que esté resuelta cinco días después, ¿vale? Entonces, una vez rellenado, pasaríamos ya a la última prestaña que es las posiciones de mantenimiento en donde vamos a detallar cuáles son los productos que están cubiertos por este plan de mantenimiento. Entonces, le daríamos a añadir, podemos añadir tanto una ubicación funcional como un producto registrado, en nuestro caso, lo que vamos a añadir es un producto registrado, es decir, la lavadora que tenemos instalada en la ubicación del cliente, añadimos y en producto registrado vamos a buscar la lavadora. Vemos aquí lavadora serie 1, la elegimos y como ya en el producto registrado tenemos informada cuál es el ID de instalación, el ID del punto de instalación ya nos lo, automáticamente nos lo completa. Entonces, le daríamos a añadir y ya tendríamos el objeto cubierto añadido. Vemos aquí abajo que tenemos que detallar de qué contrato se crearán las incidencias. Entonces, hacemos la consulta y vemos que solamente nos aparece un contrato, ya que en este contrato es en el que nosotros hemos detallado también ese producto registrado. Entonces, lo elegiríamos y le pondríamos la fecha de inicio que sería hoy. Una vez hemos rellenado ya todas las pestañas y la cabecera lo que hacemos es grabar y activar. Una vez hemos grabado y hemos activado el plan de mantenimiento con la ejecución añadida, estaría listo para funcionar y se irán creando los tickets o las incidencias en base a la programación que le hayamos detallado en la ejecución. ¿Vale? Aquí dentro de acciones existe la opción de simular una ejecución en la que si todo ha ido bien nos saldrá una posición como es en este caso con lo que nosotros sabremos que en la próxima ejecución se creará una incidencia en la que el objeto cubierto será la lavadora de serie 1 con el punto de instalación y el ID de serie. Una vez ya hemos terminado vemos que la ejecución que habíamos planteado para las 12 y 50 por lo que lo que tendríamos que hacer sería ir a servicio ticket y aquí vamos a ordenarlos por creación vemos que todavía no se ha creado ahora aquí está el que hemos creado entonces bueno lo abriríamos y qué es lo que vemos aquí vemos que el cliente es el cliente de lavadora A el contrato el contrato que hemos detallado en las posiciones del ticket la prioridad normal el estado está abierto referencia externa no tiene ninguna la descripción la que le hemos dado en el dado en el plan de mantenimiento y el tipo soporte y luego vemos aquí que se ha asignado automáticamente y se ha detallado un área automáticamente esto es otra de las funcionalidades que es bastante interesante ya que podríamos olvidarnos incluso de estar teniendo que asignar las incidencias a ciertos agentes ya que mediante reglas de fujo de trabajo podríamos detallar que los planes de mantenimiento o este plan de mantenimiento en concreto o un plan de mantenimiento que es de X cliente siempre se asigne al mismo agente ya que ese agente sería el encargado pues de llevar ese mantenimiento y luego nosotros también aquí hemos detallado que el área sea funcionamiento lavador vale esto se podría hacer con múltiples múltiples campos dependiendo de las necesidades que tenga el cliente de detallar en el ticket se podría crear diferentes reglas de flujo de trabajo para pues su correcta asignación su correcto funcionamiento y sobre todo para evitar pérdidas de tiempo de que los agentes tengan que estar entrando asignando rellenando campos etcétera ¿no? y con esto pues ya ya veríamos cómo es ese ese control de o esa gestión de los planes de mantenimiento en subservice cloud una vez concluido el análisis de la cabecera vamos a pasar a analizar cada una de las pestañas del objeto ticket en la primera de ellas la pestaña resumen tenemos la información básica sobre la incidencia en primer lugar tenemos bajo el nombre de información adicional lo que sería el origen de la incidencia en este caso nos dice que el origen ha sido el plan de mantenimiento pero podría ser un registro de datos manual una llamada telefónica un correo electrónico etcétera ¿no? tenemos también la descripción en caso de que en la creación del ticket el usuario inserte alguna descripción o copia de algún email o lo que fuese aparecería aquí y por último en esta columna tenemos los anexos en este caso bueno cuando en la pestaña anexos que vemos aquí subimos algún anexo nos aparecería pues el resumen de ese anexo aquí en la pestaña resumen para acceder rápidamente a él a la derecha tenemos otras dos otras dos tarjetas en las que en la primera de ellas tenemos toda la información referente al cliente como el nombre el contacto y los datos de contacto para tenerlos también a la vista nada más entremos en la incidencia y luego tenemos el cronograma en el que pues nos aparecen todos los datos de tiempo relacionados con la incidencia como pueden ser el momento en el que se creó la fecha límite para que el agente dé respuesta a la incidencia la fecha límite para que el agente resuelva dicha incidencia y luego también tenemos el tiempo que está con el agente y el tiempo que está con el cliente para pues poder llevar un correcto control de dichos tiempos en la pestaña feed aparecerían todas las interacciones que se dan en la incidencia tanto cambios en los campos de la incidencia como notas que se puedan dejar los diversos agentes con el contacto que se tenga vía email teléfono etcétera con el cliente pues aparecen al final todas esas interacciones en las partes implicadas lo que tenemos pues son el cliente el informado por es decir que usuario ha registrado la incidencia en en la herramienta y el procesador es decir el agente que que está trabajando en la resolución de la incidencia como partes implicadas podríamos añadir varias partes implicadas más que el que el sistema trae por defecto y también podríamos crear partes implicadas personalizadas para cumplir con las necesidades de pues de de la entidad tenemos otra pestaña de interacciones desde la cual podremos crear un correo electrónico a enviar un correo electrónico al cliente enviar un sms también podríamos enviar interacciones al portal en caso de que tuviéramos el portal de cliente que SAP ofrece y también podemos crearnos notas internas entre compañeros tenemos aquí la pestaña de anexos en la que como os he dicho podemos subir diferentes documentos imágenes etcétera podremos subir un fichero local un enlace web o también podríamos subir en caso de tener la biblioteca dentro de SAP Service Cloud activada podríamos subir pues del repositorio que tenemos en el mismo sistema en la siguiente pestaña tenemos las actividades donde podríamos detallar pues tanto tareas como llamadas telefónicas relacionadas con la incidencia de este modo el agente podría tener pues controlada las llamadas al cliente que ha hecho las tareas reuniones etcétera que se han tenido con el cliente para poder resolver esta incidencia en la pestaña posiciones encontramos la el listado de productos que anteriormente hemos añadido en el plan de mantenimiento vale aquí podemos ver las piezas que habíamos añadido anteriormente y las unidades esto facilita bastante más en casos como en el que hemos reflejado en el ejemplo que es una lavadora que se ha variado ya que pues en caso de tener que hacer cambio de piezas repuestos etcétera el agente que va a resolver la incidencia ya va a tener en cuenta las unidades de cada pieza que lleva el producto por si acaso tuviera que hacer algún cambiar algún repuesto o lo que fuese en la en la pestaña producto lo que tenemos es el producto registrado que hemos añadido en el plan de mantenimiento tenemos aquí su resumen y bueno pues aquí un poco los datos generales el producto el punto de instalación las descripciones etcétera por último en flujo de documentos lo que podemos ver es que tenemos en primer lugar un plan de mantenimiento que es el que hemos creado y de ese plan de mantenimiento ha sido de donde se ha creado este ticket ¿vale? para pues un poco seguir la trazabilidad de lo que es el objeto actual y bueno todo esto sería lo que es la incidencia que hemos creado desde el plan de mantenimiento y el flujo completo de cómo se llevaría a cabo un plan de mantenimiento dentro de nuestra herramienta SAP Service Cloud un plan de mantenimiento